¿Qué es la desconfianza? ¿Qué es la desconfianza? Hoy estamos caminando juntos una etapa de entendimiento y diálogo que durante muchísimos años estuvo ausente. Una muestra de eso es que el gobernador de la provincia de Córdoba le puso a disposición del ministro de Obras Públicas de la Nación el helicóptero para que lo trasladara acá y que nosotros tengamos una hora más para aprovechar la visita del ministro sabiendo que la obra que se iba a inaugurar no eran fondos de la provincia, eran fondos provenientes de la Nación. Y esta obra es logro de ese diálogo y entendimiento y esta empresa, que es la de hacer la política concreta en beneficio del vecino, comienza a dar sus frutos porque los pensamientos están focalizados en ese objetivo y no en peleas estériles. Señor ministro Frigerio, ministro de la Nación, ministro Tocali, de Desarrollo Social, manifiestenle al señor presidente de la Nación y al señor gobernador de la provincia que los vecinos de este pueblo están orgullosos del diálogo y entendimiento alcanzados en ambas instituciones. Entonces, esperamos, soñamos, tenemos puestas las expectativas de que estos aires no van a cambiar nunca más y me comprometo desde el pequeño lugar que ocupo que haremos todo el esfuerzo para seguir en esta línea de pensamiento. Vecinos de Vizelpanal, empecemos a festejar y a disfrutar este logro. Esta noche, cuando estemos cenando, levantemos todos media copita de vino que no nos hace mal y brindemos, no solo por nuestra mejor calidad de vida, sino por estos cambios en el pensamiento de nuestros políticos, que así, como nos han mejorado la calidad de vida a nosotros, sea extendible a muchos más de nuestros compatriotas. Muchas gracias. Gracias.